Bienvenidos a un nuevo programa de Personajes Testigos de la Historia. Seguimos buscando esas historias que han contribuido a la historia, a la cultura y al campo social del municipio de Sonsón. Hola Juli. Hola Tati, un saludo por ti. Gracias a los televidentes del canal comunitario Sonsón TV que siempre están ahí los días sábados viendo la transmisión principal y a aquellas personas que se unen también a través de las diferentes plataformas por estar ahí y por descubrir y conocer más acerca de esos personajes que siguen marcando la historia del municipio de Sonsón. Para el día de hoy tenemos el gusto de presentarles a la doctora Soledad, una mujer que indudablemente, si bien sus raíces no son Sonsoneñas, ha dejado su vida y su pasión. Acá en Sonsón, doctora Soledad, bienvenida a Personajes. Muchas gracias. Y sabes que sí creo que tengo raíces aquí. No te puedo decir exactamente cuáles, pero los antioqueños se fueron por todo el eje cafetero y dejaron muchas semillitas. Eso es Mejía Giraldo, sí. Eso es Mejía Giraldo, yo creo que es como puede por estos lados. Un regalito en personajes. Ay, muchísimas gracias, qué bonito. ¿Lo puedo abrir, no? Claro. ¿Ustedes de dónde sacaron esto? ¿Qué es eso? Increíble. Esto es muy íntimo. Me están emocionando, muchachos. Qué rico, esa es la idea, que se sienta como en casa y que a partir de esos objetos... ¡Qué locura! ¿Y ustedes con quién hablaron? Ahí puede ver esa gente como es de peligro. Ahí me vieron jovencita, ¿no? Doctora de Filadelfia Caldas. Filadelfia Caldas, sí. ¿Cómo fue esa infancia? Cuéntenos un poquito ahí... Fue muy linda. ...haciendo de volver a esos objetos. Fue muy bonita. Uy, esto está increíble. ¿Pero esto es mío? ¿O lo tiene que devolver? Sí. Mi hermano. Bueno, a ver, fuimos unos niños... A pesar de que desde muy tempranito nos llegó la tragedia, porque mi papá murió cuando estábamos mis niños en un accidente, quedamos muy pequeñitos todos, seis hermanos. Tuvimos una madre, yo digo que mi mamá era un monumento, era una mujer de una fuerza, de unos valores, de unos principios, y nos hizo una vida muy linda, y éramos unos locos. Ella tenía que salir a trabajar todos los días, y nosotros éramos dueños del pueblo. Y fue muy bonito porque, de alguna manera, todo el pueblo nos cuidaba también. Esa infancia del pueblo es muy bonita y es muy rica. Entonces nosotros teníamos contacto con todos los quehaceres del pueblo, con todos los personajes, porque éramos libres. Y fue muy, muy linda. Ahorita nos contaba también de su papá, que era del norte de Caldas, y usted, de Filadelfia. Sí, mi papá. De papá no tengo ningún recuerdo. Papá era de Salamina. Papá murió cuando yo tenía dos años. De él se dicen cosas hermosas. Era bello, era muy bello físicamente. Y como que era una persona muy bonita, y muy alegre, y muy loco, muy distinto de mi mamá, que mi mamá era muy seria, muy asocial, muy señora de su casa. Papá era de la afuera y mamá de la adentro. Entonces, yo creo que yo tengo un poquito de cada uno. Ahí me mezclé. Pero en la normal de señoritas, era reconocida por su alegría, por ese entusiasmo que manejaba siempre. Y en el pueblo también. Sí, yo creo que sí. Ustedes averiguaron muchas cosas. A mí no me habían dicho nada. Bueno, ya sé que consiguieron varios chismosos. Sí, sí, sí. No, siempre he sido muy alegre. Siempre. Eso me ha caracterizado. ¿Qué recuerdos tiene de esos primeros momentos en la escuela? De Filadelfia pasa a la ciudad, emprende unos estudios iniciales en Calda. Yo empecé, no. Yo empecé en Filadelfia, los primeros años, la primaria, y empecé bachillerato. Y ya luego me fui a Manizales. Nos fuimos todos. Primero me fui donde la abuela y a mamá, después se fue con todos. Y allá hice mi bachillerato. Hice mi bachillerato en el Colegio Santa Inés. No, la época de colegio y de universidad para mí son de las más bonitas. Las gocé mucho. Y entre más años pasan, me da rabia que no haberlas gozado más. Porque fueron muy bonitas, muy especiales. ¿Siempre le llamó la atención el derecho o cómo sintió ese gustico? No. A ver, sí porque mis lecturas siempre estaban muy rodeadas con la investigación y el crimen. No sé. Pero yo quería ser ingeniera civil. Siempre en el colegio me fue muy bien en las matemáticas y me inclinaba por la ingeniería. Pero luego hubo un acontecimiento familiar en el que se presentó una injusticia. y yo dije, yo quiero estudiar Derecho para saber cómo es que a uno le hacen estas cosas. Y por eso estudié Derecho, porque yo estudié ya adulta. Yo estudié después de tener a mis hijos, ya cuando entré a la universidad, ya mis hijos eran adolescentes. Entonces, ya había pensado muy bien por qué quería estudiar Derecho. Otro regalo. Pero yo se lo quiero mirar bien ahora. No puede ser. Esta es la del 86. Imagino que entre esos libros de mesita estaba ese. Pues tanto como eso no, porque he sido muy lectora. Pero la verdad es que esto sí es el pilar. Aquí está resumido todo. Pero esta es la del 91. Yo empecé a estudiar Derecho con la Constitución de 1886, que era una Constitución muy antigua, muy distinta de esta, totalmente diferente. ¿Qué recuerdos o anécdotas así tenga de la universidad, esa vida universitaria que a veces está loca? Sí, a ver, les cuento que por la viudez de mi mamá y por las ideas patriarcales que hay en nuestra sociedad, tuvimos cuatro hombres y dos mujeres. Cuando las mujeres terminamos colegio, a pesar de que éramos muy buenas estudiantes, se nos dijo que no podíamos estudiar porque los que estudiaban eran los hombres. Y a mi hermana y a mí nos tocó salir a trabajar. Entonces yo soñaba con llegar a la universidad, soñaba. Yo cada que pasaba por una universidad la miraba y decía, algún día voy a estar ahí adentro. Yo tengo que llegar allá. Y lo logré ya, ya tardecito, pero lo hice y una locura. Yo estudié con unas ganas. Y cuando tenía un año de Derecho en Manizales, al papá de mis hijos le resultó trabajo en Medellín y nos tuvimos que venir para Antioquia. Entonces me tocó dejar la universidad. Ya llevaba un año. A mí me dolía en el alma dejarla. Cuando llegamos a Medellín, miré todas las universidades y no. Cuando llegué a la de Antioquia me paré en Barranquilla, la calle Barranquilla, y dije, esta es. Esta es mi universidad. Me tenía que presentar porque no tenía suficientes créditos para pedir traslado. Entonces todo el mundo me decía, a la de Antioquia no pasa nadie. Y dije yo, todos los que están adentro pasaron. De manera que yo también voy a pasar. Muchachos, y me presenté y pasé de una. Pasé de una a la de Antioquia. Y amo la de Antioquia. Me la gocé, esa ciudad universitaria. Los conflictos que se viven adentro. Las historias. Allá está el país. Uno en la ciudad universitaria de la de Antioquia toca el país. Allá están todos los conflictos, allá están todos los pensamientos, allá está todo. Y yo llegué adulta, entonces me lo gozaba mucho más. Porque cuando uno está muy joven, como que piensa que tiene que estudiar por obligación. Yo no estudié por obligación, yo estudié por ganas. Yo quería estudiar. Entonces, mejor dicho, yo me gradué llorando. Llorando porque yo no quería salir. Yo les decía, no me digan que estoy lista porque todavía no estoy lista. Yo no me quiero ir. Porque sí, ese ambiente es una fantasía. Y tuve el privilegio de estar en la mejor del país. La universidad de Antioquia es lo mejor. ¿Algún recuerdo, alguna anécdota que de pronto le hubiera marcado mucho de ese paso por la universidad? ¿Cinco años? ¿Son cinco años? Sí. A ver, de la de Antioquia. Pues yo venía de... Yo creo que más que de la de Antioquia es como de Antioquia y de Medellín. Yo venía de Manizales, una ciudad muy tranquila, muy doméstica. Y llegamos en el año 89 a Medellín en plena guerra de narcotráfico. Y yo llegaba, venía con dos hijos preadolescentes y encontrarme con esa ciudad fue muy duro. El temor de en qué espacio están mis hijos, con quién se están encontrando, qué están haciendo. Eso fue duro. Y la de Antioquia es conflicto también. La de Antioquia es conflicto, pero también significó para mí abrir los ojos a un país que de pronto yo no había mirado muy bien. Un país que en Manizales yo no había tenido oportunidad de mirar. Un país con todos sus problemas, con todas sus tragedias, con toda su grandeza también. Y en la de Antioquia tú te encuentras todos los pensamientos. Tú estás... No sabes quién está a tu lado. Si es un guerrillero, si es un paramilitar, si es un filósofo, quién es. Y es aprender también a respetar los pensamientos. Las ideas son diferentes. Todos somos distintos. Y eso, yo creo que más que lo académico, fue el tocar a las personas lo que me ayudó a crecer mucho en la universidad. Es entender que somos todos distintos. Y que no, el hecho de que yo piense de una manera y tú de otra, no quiere decir que alguno de los dos tenga la razón. Son maneras de ver el mundo. Y eso fue muy formador, mucho. Y me parece que en eso la universidad pública le lleva mucha ventaja a la privada. ¿Qué experiencia le deja el paso por la Alpujarra? Por la Alpujarra, hartos años que estuve por allá. ¡Ay, feliz! Me tocó un tribunal de Antioquia maravilloso. El más hermoso. Ya hoy en día es otra cosa, porque ellos eran todos los fundadores del tribunal. Y la verdad es que la sensación que siempre he tenido en Antioquia desde que llegué fue que los paisas me han abrazado siempre. Y allá en el tribunal yo me sentí querida, apoyada. Fui feliz, feliz. Se trabaja duro, pero una maravilla. Y estar en el piso 27 del edificio José Félix de Restrepo no es cualquier cosa. Al terminar la universidad, el primer trabajo es como abogado. ¿Cuándo decide, digamos, como juez, es una responsabilidad superior? A ver, la vida, uno va dando pasos, pero la vida lo va llevando también. Yo me gustó mucho estudiar Derecho, mucho. Y alguna vez, muchas veces me tocó ir al tribunal de Medellín a buscar jurisprudencia para estudiar. El tribunal de Antioquia nace en 1991. Entonces, alguna vez me pidieron que buscara una jurisprudencia del tribunal de Antioquia. Y me tocó ir allá. Yo en el tribunal de Medellín no sentí jamás conexión. Cuando llegué al tribunal de Antioquia, uno tiene que subir hasta el piso 26 en ascensor y del 26 al 27 es a pie. Y yo puse el primer pie en el piso 27 y dije, ¡ay, qué rico! Yo quiero trabajar aquí. De una dije, quiero trabajar aquí. Y para el último semestre cogí una materia, Derecho Agrario, no la necesitaba. La cogí por curiosidad. Y yo no sabía quién era el profesor ni nada. Y resultó que el profesor era el presidente del tribunal de Antioquia. Y él me invitó a trabajar con el tribunal. Él me llevó allá. Yo salí de la universidad, Derecho para el Tribunal. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos aquí en Personajes con la doctora Soledad. Que sigue abriéndonos un poquito de su vida, de su historia y de su corazón. Doctora, ¿qué recuerdos le trae Rancho Alegre? Rancho Alegre se llama esta casa. ¿Se dieron cuenta? Pero se llama así por... es un homenaje a mis papás. Cuando mi papá se fue a casar con mi mamá, construyó una casa en la finca y la llamó Rancho Alegre. Y pues a pesar de que yo no tengo ninguna memoria de Rancho Alegre, porque todo eso ocurrió cuando estaba muy niña, para mi mamá y mis hermanos mayores sí tenía mucha importancia. Y era muy frecuente que lloraran recordando. La vida en Rancho Alegre. Entonces cuando yo compré esta casa dije, se llama Rancho Alegre, por ellos. Por papá, por mamá y por mis hermanos mayores, para los que también fue tan doloroso perder a papá. Otro regalo. Estos muchachos sí son muy especiales, definitivamente. A ver... ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Testigos de la historia. ¡Qué bonito! Muchas gracias, hermoso. Me dan... Me dan en el clavo. ¿Por qué se gustó por el jardín, por la siembra, por estar pendiente de las flores y adornar su casa como con tanta alegría? Porque las flores le dan como ese toque, alegría. No sé, yo creo que eso nace con uno. Mi mamá era muy amiga del jardín también. Y para mí la naturaleza. La naturaleza es fundamental. Amo los árboles. Mi huerta tiene como cerca de 30 árboles, ya no le cabe uno más. No, eso es algo que va con uno. Y entonces para mí salir de mi trabajo cada día y venir a regarlas, a cuidarlas, es parte como del proceso de relajarme para la noche. Son terapéuticas. A mí no me gusta que nadie me riegue mis matas. Yo las riego. Porque es parte de mi vida. Y yo siento que en algún momento, yo pienso que en otra vida, si es que somos... Tenemos varias vidas. Yo creo que yo fui árbola alguna vez. Porque sí me conecto mucho con ellos. Me gustan mucho. ¿En qué momento decide, después de esa experiencia en Medellín, venir a Sonzón? Sabiendo que... Yo creo que lo habrá escuchado por ahí, pero no creo que lo hubieran traído ni pequeñita ni jovencita, decirme, voy para Sonzón a trabajar. A ver, yo concursé para juez. Cuando superé el concurso, tenía que escoger sede. Estaba optando inicialmente por el retiro. Pero tenía un compañero en el tribunal, Gabriel Hurtado, que es de acá, de Sonzón. Y Gabriel hablaba con mucha frecuencia de Sonzón. Entonces, yo me fui interesando por saber de Sonzón, conocer. Y por el clima, por la carretera, porque era pavimentada, aunque llena de huecos. Pero también por la historia, porque la colonización antioqueña en el viejo Caldas salió mucho de Sonzón. Yo empecé a leer la historia y dije, es como volver a mis raíces. Por eso les decía, empezando el programa, que no sé qué tan cierto es que yo no tenga raíces sonzoneñas. Es posible que sí. Y decidí que Sonzón era el lugar. Y no me equivoqué. No me equivoqué porque de aquí no me sacan. Otro de sus gustos es la música. ¿Cómo es eso de que se sentaba con su hermano en la cocina y jugaban al que adivinara el cantante? Sí. ¿Esa es de quién? Claro. Escuchábamos ondas del levado en Manizales, en la emisora. Y nos poníamos a jugar por las tardes en la cocina, parqués. Y adivinar quién estaba cantando y llamábamos a la emisora. ¿Quién está cantando esa canción para determinar si habíamos ganado o no? Esas eran las épocas de vacaciones, de colegio. Y mi hermanito y yo hemos sido muy compinches siempre. Hemos sido muy buenos hermanos. Mi hermanito se volvió muy chismosito con los años. Buen confidente. Chismoso es el que anda contándolo todo. ¿O no? Esta es la parte del amor por la naturaleza, también por los animalitos. Vemos que le acompañan varias criaturas aquí. Y el hecho de que son compañía y también el hecho de haber recibido, nos contaba, por ejemplo, de uno de ellos que decía, adoptarlo. O sea, es también un cariño grande. No cualquiera recibe, digamos, un animalito. Miren, la verdad es que en la familia de mi papá ha habido mucho amor por los animales. Para mi mamá, mamá no nos permitía tener animalitos. Luego me casé con un hombre que tampoco le gustaba tener animalitos en la casa. Entonces yo viví toda mi vida sin contacto con ellos, pues así tan cercano. cuando decido comprar esta casa, cuando la compro ya, pienso, tengo que tener un perro. Tengo que tener un perro. Y un día, me acuerdo, un viernes por la tarde yo iba para audiencia, cuando vi que al frente de la oficina de Sarima, que cuando eso estaba allá en la alcaldía, había una cosita chiquitica, la tenían ahí, era una bolita de pelos. Entonces yo dije, ¿qué es eso tan lindo? Porque siempre les tenía cariño, pero yo no los tocaba, no tenía cercanía. Entonces me dijeron que la habían encontrado botada en la basura, entre una bolsa de plástico y que le estaban buscando un hogar. Entonces yo dije que sí, que yo la adoptaba. No se me olvida el joven que me la entregó, que no recuerdo quién era, pero fue muy particular, porque la pena yo dije, sí, sí la adopto. Se paró y la alzó y me la puso aquí al frente de los ojos y me dijo, mírela bien, mírela bien porque usted se tiene que comprometer con ella, usted la tiene que cuidar, usted la tiene que querer, usted no la puede votar cuando crezca, si no es ese compromiso mejor no se la lleve. Y yo todo le decía que sí, pero la verdad, yo no sabía si iba a ser capaz, porque yo nunca había tenido tanta cercanía con una mascota. Pero Pepe y yo nos enamoramos desde ese momento y ha sido, y aunque me dicen que Pepa ha sido la de buenas, yo creo que yo fui la de buenas, porque Pepita ha sido una mascota inigualable y la adoro y sí, tengo la casa llena de animalitos, ¿qué vamos a hacer? Usted decía ahorita que esta es una casa de puras mujeres. Estoy yo rodeada de femenino, muy particular, no sé por qué. Todas irrayan con ese cariño y esa cercanía. No, pero es muy curioso porque yo crecí en medio de cuatro hermanos hombres, luego estuve casada con un hombre y tuve dos hijos hombres, o sea, por mucho tiempo mi mundo era de masculino, cuando trabajé en el tribunal yo trabajaba en la sala laboral y de todo solo había dos mujeres en esa sala. Yo era una de esas dos mujeres, de resto eran puros hombres y en esta casa el femenino me ha rodeado totalmente. Las gaticas son todas hembras, las perritas son lembritas, tengo también una potranca, no sé por qué me llega tanto femenino, compré una pareja de cacatúas y resultó que eran dos hembras. Sí, el femenino me está rodeando, algún mensaje me está mandando el universo, algo me está diciendo, gracias, otro regalo, otro regalo, ay, qué especial, al lado de sus hijos, no, aquí no están mis hijos, esta es la familia de Bernardo mi hermano, yo estoy con ellos en Bogotá, sí, esto es todo de la familia de Bernardo, aquí no están mis hijos, el informante, el informante falló muchachos, sí, aquí, bueno, aquí sí están mis dos hijos, aquí, pero el resto es la familia de, no, sí, pero era eso, estos dos, estos dos son mis muchachos, cuando estaban sardinitos, tan bellos, ¿cómo ha sido ese apoyo que está recibido por parte de su familia? Porque este es un trabajo poco complicado, pues, como complicado, entonces, ¿cómo ha sido ese apoyo? A ver, yo tengo una familia espectacular, una familia grande, espectacular, y mi familia menor también es muy bella, y yo creo que más que apoyar, aunque siempre están ahí, es como mucho respeto por mis decisiones, como qué es lo que yo quiero hacer, y también orgullo, orgullo de la tarea que cumplo, que trato de hacerlo lo mejor que se pueda, pero lo que no les he visto nunca y gracias a Dios es a su vida esa angustia, ellos son muy confiados, entonces, no, maravilloso, pero como estoy tan lejos también de la gran mayoría de todos, entonces, mi vida diaria transcurre en soledad, haciéndole honor a mi nombre. Dentro de su profesión, ¿cierto?, que es, como mencionaba Tati, es compleja, pero es bonita, digamos, decidirse por ejercer justicia con cierto tacto, pues, humano, lo que nos contaba la confección, la intimidad que nos decía, una dificultad en la casa, ¿cierto?, que nos lleva como a tomar la decisión de quiero estudiar derecho para ejercer justicia bien, o sea, como ha sido como ese proceso de compaginar esos estudios como con ese deseo suyo de que la gente también sienta que no es digamos lo que sí, el juez puede tomar la decisión, pero como de que se sientan también como cercanos, como incluidos, como una decisión profundamente humana. A ver, yo llego a la administración de justicia en el tribunal, al tribunal llegan casi siempre procesos en segunda instancia, procesos que se tramitan en los pueblos, que si hay apelaciones llegan allá. Entonces, siendo muy bonita la justicia allá también es una justicia fría porque son expedientes y desde que yo empecé a trabajar allá yo decía que tenía que ser muy bonito hacer justicia tocando las cosas, tocando las realidades y la verdad que me encanta, es muy distinta la justicia aquí donde uno tiene la persona al frente, no es un papel frío donde uno está leyendo un cuento. Es muy difícil porque muchas veces aunque dicen que el juez tiene que dejar el corazón en la casa, eso no es fácil y la verdad es que toca hablar siempre a nombre de la ley. Sí, yo tengo que aplicar la ley, muchas veces la aplico con mucho dolor porque dura es la ley, a veces aparece aunque la realidad parezca ser una, resulta ser otra, es muy duro, pero en medio de lo duro que es este trabajo mío y de lo complejo que debe ser para los demás comprender las decisiones de un juez, cuando de pronto con una decisión yo logro tocar la vida de una persona, cuando yo logro como darle un giro yo me siento feliz, así eso no sea de todos los días, así la tarea sea ingrata casi siempre, pero yo estoy consciente de que no estoy ahí para que me quieran, estoy ahí para cumplir una tarea a nombre del Estado, trato de hacerla con mucho respeto, con mucho respeto por las personas, con mucho respeto por mí misma y no sé, pero sí, hay días en que yo digo ay qué bacano y le cambié un poquito la vida a alguien y eso me satisface, pero es duro, es duro. Esa capacidad de discernir, o sea, discernir una decisión de otros pero también a la vez el juez, entonces uno diría debe tener también muy fortalecida esa capacidad de discernir su vida, sus decisiones y la de otros es una compaginar. Claro, claro, es complejo y hay una cosa que es definitiva, ningún abogado puede prometerle a nadie un resultado, nadie, ¿por qué? porque es que cada uno de nosotros tiene un lío, un lío jurídico y tiene una visión de su lío jurídico, habla con el abogado y entonces ya son dos visiones, el abogado tiene otra visión y entonces ese abogado se va y demanda y entonces ya entra el juez y es la tercera visión del lío y después el demandado contesta y ya es la cuarta visión y si eso se va en apelaciones otro juez y ya es la quinta visión, o sea, son cinco miradas que se le dan a un problema. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez? Escuchar a ambos lados, las posiciones, mirar la prueba, analizarla y tomar la decisión que en derecho sea justa, que nos equivocamos, porque somos humanos, pero yo creo que lo importante es actuar con el propósito de hacer las cosas bien, que es lo que me guía a mí siempre, yo nunca cojo un proceso como voy a sacar esto porque esto es de cajón, no, a cada proceso hay que dedicarle el tiempo, cada proceso lleva una vida detrás, al menos una vida, muchas veces son muchas vidas, entonces hay que tomarlo con mucho respeto. Doctora, ¿por qué querer a Sonson y decidir venir acá, tocar la realidad de acá y quedarse acá y brindar como un poquito, un granito, como a la construcción de un mejor pueblo, de que las personas estén bien? Pues ojalá eso se logre, yo no sé si llegué hasta allá, a ver, Sonson me enamoró desde que llegué, primero, lo primero que tú ves es los paisajes, Sonson en paisajes se sobró, el clima, el clima de Sonson es espectacular, la gente, yo llegué a conocer un Sonson todavía muy aporriado por la violencia, por todos estos problemas de orden público que se vivieron, Sonson era un pueblo fantasma cuando yo llegué, en 2005, la plaza parecía bombardeada, llena de rotos, el pueblo a las 5 de la tarde no había un alma en la calle y a pesar de todo eso que han vivido, porque la historia que ha vivido Sonson es muy dura, hay mucha civilidad en los sonsoneños, el solo hecho de que lleven los procesos a la administración de justicia para que se resuelvan allá sus conflictos, eso habla de la civilidad de un pueblo, el Sonson es muy escasa la justicia por propia mano y me parece muy bonito que el sonsoneño a pesar de todas las tragedias que ha vivido, de lo duro que le ha tocado, siga siendo tan bonitos, tan cívicos, tan respetuosos, tan amables y todo eso me enamora, todo eso me enamora y la verdad que yo siento Sonson mi casa, no me siento extraña aquí, para nada. Muchas gracias por ser parte de personajes y mostrarnos como esas facetas que la han llevado a ser la persona que soy. Ay, muchísimas gracias a ustedes, muy especiales, muy bonito el programa, espero verlo, a ver cómo sale todo. como es desde el otro lado. Sí, como es desde el otro lado, gracias a ustedes, feliz tarde. ¡Gracias!